Hola a todos y bienvenidos a Espiando la Historia, el día de hoy vamos a hablar sobre la radio. Muy probablemente escuchar la radio para ti no sea algo cotidiano, pero hubo un tiempo donde era el único medio de información masiva. A finales del siglo XIX, James Clerk Maxwell descubrió las ondas electromagnéticas y Heinrich Rudolf Hertz comprobó que estas podrían ser creadas artificialmente y captadas. Esto puso a muchas personas a pensar en una forma de usarlas como medio de comunicación. Entre ellas estaba Alexander Stepanovich Popov en Rusia, Nikola Tesla en Estados Unidos, Julio Cervera en España y Guillermo Marconi en Reino Unido. Es a Marconi a quien se le atribuye finalmente la creación de la radio a pesar de las disputas legales con Tesla. Y en la noche buena de 1906 se realizó la primera transmisión, en la cual se interpretó O Holy Night y se leyeron pasajes de la Biblia. En la década de los 20 se comenzaron a hacer transmisiones en diferentes partes del mundo. En Argentina suceden los primeros programas periódicos y la radio se convertía en el medio principal de comunicación masiva, ya que permitía que la mayoría se enterara inmediatamente de las noticias aún sin saber leer. La radio ayudó también a que la mayoría conociera el desarrollo y resultado de la Segunda Guerra Mundial y fue después de esta que obtuvo su mayor éxito. En la década de los 50, con la invención de los transistores, los costos de producción se abarataron. Ahora todos podían costar un radio. Y las difusoras crecieron tanto en público como en variedad. Había programas cómicos, de deportes y música. Gracias a esto, la industria musical tuvo un crecimiento nunca antes visto. Las transmisiones de radio en México comenzaron en los años 20, década en la que también fueron reglamentadas. La ley estipulaba que el aire en que viajaban las ondas de radio era territorio nacional y, por lo tanto, debía tener un impuesto. Las leyes tampoco permitían hablar de política. Sin embargo, la estación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, transmitía propaganda política que ayudaría a llevar a Lázaro Cárdenas a la presidencia en 1940. A nivel mundial, en los años 60, con la aparición de la televisión, la radio tuvo una decadencia. Sin embargo, aún conserva relevancia y se ha adaptado a los medios digitales como las transmisiones por Internet. Eso fue todo por hoy. Déjenos saber en los comentarios cómo creen que hubiera sido el mundo si no se hubiera inventado la radio. Recuerden darle like al video, compartirlo con alguien a quien le pueda gustar y suscribirse si no lo han hecho todavía. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.